Sí, a mí me ha dado mucha alegría, he aprendido mucho de la gente, su fe sencilla, también de gente culta que han profundizado sobre este misterio de la Asunción de la Virgen, ver a los niños, a los jóvenes, a los ancianitos, que con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios se acercan, pero con un amor muy grande a la Virgen, un amor transparente. La verdad que en estos días yo he estado muy contento de ver la reacción de la gente, la pandemia parece que ya pasó y la gente se ha animado a salir más, y eso es una bonita manifestación de fe, nuestra Señora de la Asunción sin duda que está feliz y que ella sigue haciendo su obra también desde los corazones de cada uno de sus fieles. Bueno, el número no me importa tanto, lo importante es que hagamos fiesta en toda la diócesis, porque quizá aquí en las calles y en la plaza puede haber mucha gente, pero creo yo que habrá más gente siguiéndonos, viendo, y lo más importante no es un espectáculo, lo más importante es que crezcamos en la fe. La misma romería es una fiesta alegre con la Virgen, con Dios, la Virgen nos muestra el camino para ir al cielo, y el camino también para vivir en esta vida, luchando en medio de los sufrimientos. Entonces, será la diócesis que camina con fe al encuentro del Señor. Bueno, pues es una expresión de este pueblo de Aguascalientes, que es católico. Cuando llegué a la diócesis me dijeron que el 87% eran católicos, y es un reflejo, toda esta fiesta y esta manifestación de fe, es un reflejo de la gente buena, hidrocálida, que cree en Dios, y que esa creencia en Dios les ha hecho luchar por la vida, y tienen un estado próspero, un estado preparado, un estado de empuje. Y creo yo que la fe, en este sentido, tiene un papel muy importante. Creyendo en Dios, teniendo a Dios, todo es posible. Bueno, les deseo a todos mis fieles, y también a todas las personas de buena voluntad, y a todos los hidrocálidos, creyentes y no creyentes, les deseo que Dios les ayude a todos, que tengan una vida feliz, que sigan luchando, no se me desanimen, no se me desalienten. La fiesta que celebramos hoy de la Virgen, nos señala que hay un final feliz en nuestra vida, y un final feliz siempre que nos esforzamos, trabajamos y luchamos. Que Dios les bendiga a todos, que Nuestra Señora extienda su manto, los cuide, los proteja y los auxilie.